Digan cuando lo citan para el motocross de las naciones, ¿no? Os lo pondré en grande, os lo pondré en grande después para la gente de YouTube. Pero básicamente, cuando está en el podio en una águila real, cuando le dicen no, te tienes que enfrentar a todos los europeos, a toda la historia, es un palomo ahí agachado, ¿vale? Básicamente. Tengo la suerte de volver a tener esa oportunidad este año junto a dos grandes compañeros de equipo. Tienen la oportunidad de volver a tener esa sensación, pero no lo de ganar, no lo vais a ganar. No lo vais a ganar. Vamos a hacer eso, ¿vale? Si os parece. Vamos a empezar con alguna cosita. Como digo, hoy no tengo prisa ninguna. Son las 10 en punto. 2200. 2200, pero yo no tengo prisa ninguna. Y menos con el ventilador aquí al lado, ¿eh? Así ya sí que no tengo prisa. Esto, yo os digo una cosa. Cuando he estado esta tarde configurando el ordenador, ¿vale? Porque, bueno, al final lo que... La gente de YouTube no se da cuenta que no he estado en directo, pero claro, porque tengo varios vídeos ahí siempre en privado, pero me estaba quedando ya sin vídeo. No me pude conectar... El viernes me conecté, creo que sí, ¿no? El viernes sí, pero no me pude conectar el domingo, que normalmente no me conecto, pero estaba en casa. Y después de... por la noche, después de haber visto la carrera y todo, digo, bueno, me conecto por la noche. Y la comentamos. El ordenador petó, ¿vale? Historias del ordenador, la puesta en marcha, ¿no? No, la fuente de alimentación, no sé qué, ya qué sé. Otro ordenador, ya lo habéis visto. El móvil. Pero es que digo, tío, digo, lo podría haber intentado haber hecho con el portátil. Pero es que el portátil, siempre que lo hacíamos antes, antes de tener este ordenador, se iba quedando pillado y tal. Y al final es un coñazo. Total, que la gente de YouTube no se da cuenta, pero ustedes sí, que he estado 3-4 días sin hacer directos. Pero esta tarde, en un ratito, no... Vamos, de momento el chat funciona, las alertas funcionan. Espero, no ha saltado ninguna alerta, pero espero que funcione todo bien. Y me metí un poco, digo, a ver qué es lo que podemos comentar esta noche. Y esto no estaba. Esto mi amigo Santiago lo ha puesto hace un rato. En el rato de las 7 de la tarde, ahora que son las 10. Hora Española, que Santiago nos da aquí, si no me equivoco. Así que bueno, lo voy a leer por enterarme yo también. Aunque el titular lo deja claro. Y lo comentamos un poquito, ¿vale? Glenn Koldenhoff, reemplazo de Calvin Blanderen en el Team Holanda. Vale. Que yo cuando lo he visto al principio decía esto, me pareció ver reemplazo en Onda. Pero digo, sí, Blanderen no está. Bueno, cosas mías, cosas mías de el calor, el calor. El motocross de las naciones se celebrará a los 4, 5 o 6 de octubre en Materley Basin, Inglaterra. Vale. Eso ya lo sabemos de sobra. La selección holandesa se ha visto obligado a cambiar su formación tras la baja por lesión de Blanderen. El piloto oficial de Yamaha sufrió una lesión en la rodilla izquierda tras verse involucrado en una multitudinaria caída en la primera manga del Gran Premio de Arnhem hace un par de semanas. Aspecto que le privó de competir el pasado fin de semana en Suiza. Desde entonces no ha habido detalles acerca de su evolución, por lo que el seleccionador del equipo holandés ha decidido reemplazar por Koldenhoff. Koldenhoff que ahora mismo está en un momento de forma muy bueno. El actual piloto Fantic fue el ganador de las dos mangas de la edición 2018 Red Bull. Así como también en 2019 cuando Holanda se alzó con la primera victoria en su carrera en Asen, Holanda. Por lo demás, el equipo continuará con Herlin y con The Wolf. Sigue siendo un muy buen equipo. Muy buen equipo. Y ya que vamos a seguir, vamos a ir a dos o tres noticias que tienen que ver con lo mismo, ¿vale? Muy buena, salva. Vamos a ir a dos o tres cositas que tienen que ver con lo mismo. El Estados Unidos ha confirmado equipo, ¿vale? Vamos a verlo, vamos a verlo porque ya hay unos pocos de memes. Mira, tengo uno en el móvil, os lo tengo que enseñar. Porque todo el mundo esperaba que Digan iba a estar, ¿no? Aunque ya dijeron, ya dijeron que Digan se tenía que operar. Que cuando terminara el ama tenía que pasar por una cirugía. Yo no sé si es que yo no lo recuerdo o soy sincero o que no dijeron de qué. No me acuerdo bien. Ay, mira, no me han mandado fotos. Uh, ahora la enseño, ahora la enseño. Pero básicamente decían que, bueno, que tenía que pasar por una cirugía y que después del ama, pues, que le iba a coincidir, ¿no? Con el tema este del motocross de las naciones. Mirad, mirad que, ahí, pone Digan en el podio, en el podio, Digan cuando lo citan para el motocross de las naciones, ¿no? Os lo pondré en grande, os lo pondré en grande después para la gente de YouTube. Pero básicamente, cuando está en el podio, en una águila real, cuando está, cuando le dicen, no, te tienes que enfrentar a todos los europeos, a toda la historia, es un palomo ahí agachado, ¿vale? Básicamente. Y, y, y ojo, que en, eh, están en Instagram, ¿vale? Pone Hunter Labrense, mira, señalado. Hunter Labrense le ha dado like a esto, como, está rayo en su cara, básicamente. Total, eh, ya hay muchos rumores de que decía, bueno, que el año pasado pidió pasta por ir, eh, oh, yo no sé el tema, yo sé que el motocross nacional, hay dinero de por medio. Yo recuerdo esa mítica entrevista de Campano cuando se fue a Brasil y hablaba algo de dinero y tal. Pero bueno, que parece ser que el año pasado pidió bastante, algo desorbitado y este año, pues, parece ser que, que casualmente, ¿no? Casualmente va a coincidir la cirugía programada, que puede programar, la ha programado para que le coincida. Nah, estos son rumores, ¿vale? Estos son rumores. Pero bueno, vamos, vamos a comentarlo. Se dice, finalmente se ha desvelado la alineación completa de Estados Unidos para el motocross de las naciones 2024. Se celebrará otra vez, Matt and Lee Basing, ¿vale? Hace un par de días se confirmaba que Sexton y Plessinger, compañeros de equipo KTM, ocuparían las plazas MXGP y Open, respectivamente. Sexton acaba de ganar el pro motocross, ¿vale? Que no lo hemos comentado por lo mismo, porque no me he podido conectar por no tener ordenado. Viene de ganar el pro motocross. Sin embargo, la gran incógnita residía en la plaza de MXGP, ya que la participación de Deegan dependía de un análisis médico que determinará un posible paso por el quirófano para reparar una vieja lesión de muñeca que ha estado arrastrando desde el inicio de temporada. Al parecer, Deegan sí pasará por el quirófano, por lo que el AMA ha escogido... La AMA. ¿Qué más suena eso? ¿No suena como de estas enterechas de güero? ¿Por qué la AMA te ha dicho? Estoy fatal, ¿eh? Porque la AMA ha escogido al piloto de Honda HRC, Chengs Himas. Como se diga, ¿vale? Hay más. De esta manera, queda completo el equipo que representará a Estados Unidos en Metterley Basics. Esta será la primera participación de Himas en un motocross de las naciones. En apenas su segundo año como profesional, ha terminado cuarto en el pro motocross, tras cosechar tres podios y una victoria. Y estas son palabras de Himas, ¿no? Es un honor haber sido elegido para representar al equipo de Estados Unidos este año. Bueno, correr el motocross de las naciones ha sido mi sueño desde que tengo uso de razón. Significa mucho para mí recibir el apoyo del team Honda HRC y del AMA. No puedo agradecer lo suficiente a Mike Pelletier por creer en mí y darme esta oportunidad de ir a representar a mi país contra los mejores del mundo. Hoy voy a hacer un pequeño inciso. Os lo hago corto. No se van a convenar, ¿vale? No tienen un buen equipo. Son buenos pilotos, a ver si me entendéis. Pero no se van a convenar. Acordaros, acordaros. Hay equipos muy potentes, muy potentes. Como estaba previsto, el flamante campeón del pro motocross, Sexton, representará a su país por segunda ocasión. Tras, 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 tras obtener la victoria en 2022, Sexton estará al frente del equipo en la categoría MXGP, vale. Palabras textuales de Sexton, ¿vale? No hay mayor honor que tener la oportunidad de mostrar tu verdadero patriotismo en un escenario mundial y representar a tu país en el extranjero. Estoy de acuerdo con él, ¿eh? Pero al final, sobre todo en Estados Unidos, en todos lados en general, ¿vale? Pero al final esto es un negocio, ¿vale? Es un negocio, pero en Estados Unidos se valora, se ve mucho el tema. Es que sí que son muy patriotas y todo lo que queráis. Pero se ve como una empresa, digamos. El piloto es como una empresa realmente. Entonces, compensa, no compensa, gastos, ganancias, pérdidas, ¿sabes lo que os quiero decir? Entonces, es verdad que hay mucho que es un honor, pero es un negocio. Por eso posiblemente no vayan otras personas. Ya he tenido la oportunidad de formar parte de un team USA ganador. Y no hay mayor sensación que subirse a lo alto del podio ondeando los colores de su bandera. Tengo la suerte de volver a tener esa oportunidad este año junto a dos grandes compañeros de equipo. Tienen la oportunidad de volver a tener esa sensación, pero no lo de ganar. No lo vayas a ganar. No lo vayas a ganar. Oye, si ganan, me quitaré el sombrero virtual. Un sombrero virtual. Pero no... No tienen... Hay equipos que tú dices, hostias. Ojo. Vale, al final, bueno, es como todo. Es que... Es en equipo, precisamente. Lo mismo falla uno y ya le contrarresta al otro dos. Sabemos cómo funciona el motocross de las naciones. Pero hay equipos que tú dices, ojo, cuidado. Ojito, cuidado. Y tú ves el de Estados Unidos y tú dices, bueno, vale. Ok. Buen equipo. Pero no dice, hostias. ¿Sabes? Plessinger, ¿vale? Amo Estados Unidos. Estoy muy contento de que me hayan podido... O sea, pedido. Que me hayan pedido que vuelva a formar parte del Team USA. El año pasado fue agridulce para mí. Amargo porque no ganamos, pero dulce porque pude mostrar todo mi espíritu estadounidense. Este año quiero redimirme y que sea dulce. Tengo la oportunidad de representar a mi país en la escena mundial junto a mi compañero de equipo, Chase. Lo cual es increíble. Y estoy deseando conocer aún más a... A Sexton, ¿no? Que aquí pones chance. Ojalá se le pegue algo de mi americanidad. Vamos a Estados Unidos. Es verdad que este es... Este no. Plessinger es muy friki en ese sentido. Buenas noches, Aránido. ¿Recordáis? Un año, no recuerdo. Hace 3 o 4 años. 5 o 5. Se pintó el pelo con las banderas de Estados Unidos. Se hizo la bandera en el pelo. Es muy patriota. Que me parece bien, ¿eh? Me parece bien. De una persona que está orgulloso de sus colores y no tiene... Es que me voy a meter en un jardín. Mejor me callo. Mejor me callo que me voy a meter en un jardín. Y no estaba aquí para eso. Pues eso es el motocross de las naciones. O sea, el equipo de Estados Unidos. Y el último cambio con Koldenhoff. ¿Vale? Eso sería. Eso sería. Y el equipo de Estados Unidos.